Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Transmitiendo siempre tango con lo que tengo Seguimos aquí en el barrio de Santa Teresa No Rio de Janeiro, pertinho al Corcovado Tango, con lo que tengo Bueno, como habrán visto, el domingo pasado me fue muy difícil encaminar el Mikrito en horario y lugar oportuno Tuve muchos inconvenientes de viaje y trenes y etc Como no estoy en mi país de origen, que en verdad no es donde nací, ni el que figura en mi pasaporte Sino donde pago la tasa internacional con algoritmos binarios Google me pide la seña para poder entrar en Youtube, que no es mi página Y cuando veo, está fuera del aire porque Instagram está sin internet Ya no me sirve ni el Tik Tok Busco un chip en otra plataforma Pero el reel del Apple Store del celular no concuerda con el código de barras Y qué pasa, el QR que tiene el código de seguridad, que no es lo mismo que el código de reserva Me da un mail antiguo, pero mientras una hiedra maligna llamada roaming Me consume tanto MP3 y MP4 que la aplicación de WhatsApp no reconoce ni al Tinder Bueno, intento por Bluetooth, nada Todas las ventanillas de la inteligencia artificial del planeta están cerradas No hay conexión Wi-Fi porque parece que un robot que habla 41 lenguas y 6 dialectos patea un cable Y como no está sindicalizado, no le pueden hacer su lectura facial Y esto sin contar que los 22 centímetros de titanio de mi brazo derecho Esta vez sonaron en todas las fronteras del planeta Creo que es porque se venció la cuota de Facebook Menos mal que por lo menos así se ahorra bastante papel y se pueden salvar tantos árboles Si no el clima global se desequilibraría completamente, menos mal Además parece que mi tarjeta es muy tímida porque no quiere funcionar con aproximación Entonces en mi celular, con mi nombre, con mi seña, con mi pulgar derecho Aparece uno que me pregunta si este soy yo ¿Cuál? me pregunto yo Pero el tipo no me responde y me deja un mensaje en el buzón de voz Que está deshabilitado por motivos de seguridad Ahora me llega un mensaje tranquilizador de la compañía de teléfono Que me dice que nadie me llama porque la tarjeta del banco no avisó que yo viajaría al exterior Entonces, por seguridad, claro Se han bloqueado todos mis escasos fondos Mi cuenta en la panadería y hasta la tarjeta que uso para viajar No bonzinho de Santa Teresa Pechinho coscofato Todo muy difícil Trabalenguas tremendo y trágico Tres tristes tigres trastornados trataron de tragarse a cuatro croatas tranquilos atrapados en el tren Donde tramaban triturar trigo transgénico para transportarlo a Croacia A ver, vamos a tocar un ratito con cuatro seres humanos Por aproximación Tres tristes tigres tristes tigres tristes tigres tristes de la tierra ¡Gracias! 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 Siempre Tango Con lo que tengo